¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te mostraré tres pantillas nuevas que han aparecido en el Home de Spark R. Al menos nuevas para mí, porque antes no tenía ninguna de estas y no podía mostrarles ni explicarles la importancia. Por eso hoy tenemos un video especial para ti, y además también dejaré los archivos modificados en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Estos nuevos efectos, bueno, no tan nuevos, me aparecen en la parte de abajo. Utilizaremos el primero, que se llama Elements. Estas plantillas, por lo general, utilizan los famosos Blocks. En este caso, veremos tres elementos de la naturaleza. Agua. Juego. Y viento. En el Patch Editor, veremos que existen varias conexiones relacionadas a la cámara y al Render Pass. Probaremos cómo se ve cada una de estas. Estamos viendo el efecto agua. Todos los efectos tienen las mismas opciones de personalización. Desde el Noise Scale, pasando por Gravity, hasta el Heat Shimmer. Todas estas combinaciones generan efectos distintos, que además puedes combinar con tus otras ideas. Aquí lo importante es que no te quedes solo con la plantilla, sino que la mejores y fusiones con otros ejemplos. Lo que más me gusta, es que todas estas funcionalidades, pueden controlarse y conectarse también en el Patch Editor. Aquí existirá mayor control. Hablando del Patch Editor, hay elementos que podemos modificar y que alterará todos los efectos. Por ejemplo, podemos modificar el Smooth Step y también seguir personalizando. Vamos a ver el efecto Fire y nos vemos envuelto en llamas. Regresemos los datos del Smooth Step y ahora sí, el efecto regresó a su estado natural. Podemos modificar los puntos claves y también cambiar el color de los efectos. Puedes personalizar todo. Finalmente, veremos el efecto Earth. Ya sabes que puedes hacer todas las modificaciones necesarias de color y de movimiento. De verdad, es uno de los templates más completos. Pero faltan dos más. Ahora iremos a analizar mi plantilla favorita. Esta se llama Post Processing Filter. Esta plantilla encierra varios efectos visuales en una sola. Aquí también veremos los patches conectados. En esta parte, no hay mucha información que podemos modificar. La personalización está en este punto. Podemos desactivar o reducir su opacidad de cada efecto. Y además, controlar todas las visualizaciones desde el blog principal. Modifiquemos el Blur. O también el Sharpen. Hay tantas opciones que te pasarás un buen rato probando. Puedes activar los efectos de manera independiente con este check. Por ejemplo, activaremos este que es el glitch. También este otro que es el efecto TV. Pasaremos a utilizar el efecto Symbols, que es uno de mis preferidos. Me parece genial este efecto. Y por último, veremos el Tilt Sheet. Y también el Lens Flare. Incluyelos en tu siguiente filtro. Ahora sí, vamos por la última plantilla. Esta se llama Wins. Es el efecto de agregar alas a las personas. De una manera muy interesante. Y depender del Head Occlusion. Solamente va a trabajar con el Render Pass del Person Segmentation. Para agregar las alas y al usuario en una sola escena. Existen varias opciones de personalización. De color, de transparencia, de posición, escala y de velocidad. Lo mejor de todo es que podemos modificar la imagen a utilizar como ala. Yo agregué esta. Que no quedó tan bien. Pero si ajustamos sus propiedades, quedaría mucho mejor. Pero para que quede perfecto, tenemos que voltear nuestras alas fuera de Spark R. Ahora sí, está genial. Mira ese movimiento tan natural. Es una buena plantilla. Sin lugar a dudas, esto refresca el contenido que estaba proporcionando últimamente Spark R. Al tener nueva información, permite al usuario explorar nuevas ideas creativas. ¿Y tú? ¿Usarías alguna de estas plantillas? Si es así, déjame un comentario y un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!